Esto es Hacienda Sepúlveda. Buenos días desde la Hacienda Sepúlveda. Vean este hermoso lugar. Se los voy a mostrar todo. Todo lo que es esta hacienda es un hotel boutique spa delicioso y muy hermoso. Así que acompáñenme el día de hoy para mostrarles todo este hotel. Esta es una habitación estándar. O sea que lo que ustedes ven aquí es la habitación básica en el momento que ustedes se estén hospedando. Cuentan con una cama king size y con todas las demás amenidades como puede ser una televisión, un closet y demás. Este es el baño que tiene dos lavabos por si vienen con su pareja para que cada quien tenga su espacio bien acomodado. Tienen por supuesto un WC, la regadera y una tina perfecta para estar en pareja. La habitación es perfecta porque es una habitación acogedora que sin duda alguna la vas a disfrutar con tu pareja. Hasta el techo de esta habitación se ve increíble. De verdad que esta habitación me encanta por toda esa vibra de hacienda, esa vibra de tiempos antiguos pero modernos también. Es hermosa esta habitación. Frente a la ventana tiene estos dos sillones que te puedes sentar y en caso dado que haga mucho frío también tiene una chimenea que te la pueden prender por la noche. Tiene este closet para que guardes tus pertenencias, tu ropa y una caja fuerte por seguridad. La cama es perfecta en tamaño, en suavidad. Es deliciosa sin duda alguna. Vas a dormir como rey, como todo un hacendado. Y también tiene una ventana que por las mañanas vas a agradecer ver a los animalitos, a los pajaritos cantar por ahí. Hacienda Sepúlveda se encuentra en Lagos de Moreno aproximadamente a dos horas y media de Guadalajara. Pueden estar en Guadalajara y se vienen hasta acá o también está cerca de Aguas Calientes. Se pueden venir, o sea, en verdad está en un punto que ustedes se pueden acercar por cualquier lugar para que se vengan a dar una escapadita romántica para este lugar. Es un hotel boutique spa. Entonces su principal característica es el spa que les recomiendo por completo que lo prueben, que reserven un día de spa aquí porque es delicioso. Tienen áreas húmedas, tienen vapor, tienen sauna, tienen un jacuzzi y sus masajes son deliciosos. Créanme que van a quedar súper relajados después de ir al spa y después de estar aquí un día o dos o tres o los que ustedes quieran aquí hospedados. Es increíble poder disfrutar de todo este lugar y esta hacienda y poder recorrerla. Se van a enamorar de este lugar y todavía más de su pareja. Una o varias de las actividades que puedes hacer aquí en esta hacienda es el paseo en caballo. Esta tiene costo adicional, pero también tienen paseo en Calandria que también tiene costo adicional, pero sin duda alguna recorrer esta hacienda ya sea en caballo o en Calandria es increíble. Esta ocasión se nos perdió la reservación. No hubo ya espacio para poder hacer nosotros alguna de estas actividades. Les recomiendo que la reserven con anticipación, ya sea antes de su llegada aquí a la hacienda o incluso el día que ustedes llegan. En cuanto están haciendo el check in, hagan su reservación, ya sea del paseo en Calandria, de caballos y si pueden antes, en el momento que están haciendo su reservación, ahí hagan la reserva también de estas actividades. Todas tienen costo extra en su mayoría, pero sin duda alguna yo creo que es algo que vale muchísimo la pena. Solamente les digo, hagan la reservación antes para que así aseguran, porque solamente tienen hasta las 3 de la tarde estas actividades como paseo en caballo, paseo en Calandria y algunas cuantas otras actividades. Entonces sí se tiene que hacer la reservación y hasta las 3 de la tarde es que tienen disponible. Esta hacienda no solamente funciona como hotel, boutique, spa, sino que también aquí puedes realizar tus eventos, tus bodas, tus fiestas. Aquí te puedes venir a casar con el amor de tu vida y sin duda alguna es un lugar increíble para hacer eventos, para estar aquí, porque en verdad tiene un encanto esta hacienda que es muy, muy romántica y poder casarte aquí creo que va a ser excepcional. Una boda increíble para el recuerdo de todos tus invitados, pero principalmente para esas parejas enamoradas. Ahora sí que ya vamos a desayunar el paquete que yo reservé en este hotel. Ya me incluye el desayuno, hay diferentes paquetes en este hotel que ustedes pueden checar cuál es el que más quieren, cuál es el que más les conviene y así hacer la reservación conforme a sus gustos. Yo, este desayuno incluye fruta, trato fuerte que son diferentes variedades de huevos y también un café o un jugo. El restaurante se encuentra justo enfrente del área de la alberca. Nosotros estamos desayunando aquí afuera y la verdad que está desayunando con esta vista hacia la alberca, hacia la naturaleza y hacia las partes de la hacienda que se pueden ver un poco antiguas, pero bien, me encanta. Ya terminamos de desayunar y la verdad que estuvo muy bien el desayuno. Ahora lo que toca es ir a dar el recorrido por toda esta hacienda que es hermosa. Como ustedes pueden darse cuenta, yo ya estoy listo con mi sombrerito y todo para ir a recorrer la hacienda que la verdad es increíble. Hemos visto muy poco de esta hacienda y lo muy poquito que hemos visto nos ha encantado. Tiene muchísimas actividades que puedes hacer, paseo en calandre, paseo en caballo, puedes hacer remo también en uno. Tienen un lago donde puedes ir a pescar si tú así lo deseas. También tienen el mismo lago para que tú vayas y hagas kayak o en una lanchita tú ahí te estés paseando. La verdad que es una hacienda que puedes venir dos, tres, cuatro, cinco días y todos los días tienes actividades que puedes estar haciendo sin necesidad de salir a este lugar. Es increíble y es hermosa esta hacienda. Les voy a tratar de enseñar lo más que pueda porque es una hacienda muy grande que no sé si alcance todo el día de hoy para mostrarles todo lo que tengo. Tense la oportunidad por favor de caminar por toda la hacienda. Ahorita llevamos solamente una pequeña parte de la hacienda. Yo creo que llevamos como unos 40 minutos recorriendo lo que son las diferentes áreas. Es gigantesca esta hacienda que de verdad yo creo que un día no se alcanza a ver todo, pero sí tratar de por lo menos abarcar mucho, mucho y aprovechar el tiempo. Yo les recomiendo que si se hospedan en este hotel se vengan desde un poquito antes de la hora de check-in para que así ustedes tengan el tiempo de poder aprovechar esa primera parte de su día, de su primer día de hospedaje y también se pueden quedar después del check-out. Pueden hacer uso de todas las instalaciones del hotel al día siguiente de su salida. Entonces lo que les recomiendo es llegar un poquito antes de su check-in y se queden todavía al check-out después porque así pueden tener más tiempo de aprovechar toda la hacienda. Y uno caminando aquí por las caballerizas y por toda la hacienda de verdad y con su sombrerito uno ya. Yo ya me siento aquí el hacendado, el dueño de toda esta hacienda y es una experiencia muy padre, muy bonita poder ver cómo los animales se andan sueltos. Aquí ya algunos pavos reales, gallos, gallinas y los caballos también poder caminar y verlos. Ver y disfrutar toda esta hacienda es muy, muy hermoso y poder ver los animales es increíble. Poder sentir que eres dueño de una hacienda por lo menos por un día. ¡Suscríbete al canal! Esta es su área para hacer un temazcal. Como les digo, es un hotel boutique spa. Entonces todo lo que ustedes imaginen que es un spa, si tienen temazcal, si tienen masaje, tienen todo eso, lo pueden venir a disfrutar aquí. Otra de las cosas que también les pueden hacer aquí en la noche, si ustedes son huéspedes, es hacer una fogata y les pueden preparar todo lo que es con bombones, con salchichas. Ustedes ahora sí que pueden venir a hacer una noche romántica, sin duda alguna. También tienen cenas románticas. Esta sí de verdad lo tiene todo para que te enamores por completo más de tu pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! Este hotel cuenta con diferentes categorías de habitaciones donde la más sencilla es como la que yo me estoy hospedando. Y después también tienen una con un jacuzzi adentro de la habitación, que sin duda alguna creo que es una experiencia increíble tener tu propia jacuzzi, estar con tu pareja, tomarte una copita de vino ahí en el jacuzzi. Así que se los recomiendo también que tengan esa oportunidad y la aprovechen. Por supuesto, este hotel cuenta con su alberca y vean qué hermosa alberca tiene. Imagínense estarse bañando ahí. Es increíble, justo aquí con todo lo que es esta hacienda. Esa magia que te transporta como a estar en verdad, como ser un hacendado, como ser el dueño de esta hacienda. Siento yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos metimos a la alberca un ratillo y ya después ahorita salimos. A comer, la verdad, la comida está buena y costo-beneficio, como siempre se los he dicho, también se me hace bien el precio, se me hace bien el sabor, se me hace bien la comida. Y para ser un hotel boutique, los precios comparados con los que son del centro de Lagos están prácticamente iguales que aquí en el hotel. Entonces, si ustedes quieren estar en Lagos y quieren venir a comer a este restaurante, se los recomiendo por completo que pueden venir también. Me pedí como entrada una empanada de la abuela que en verdad estaba muy rica, se las recomiendo por completo. Y también ya como plato fuerte, una pasta alfredo con pollo. La verdad está buena y sí me gustó. Me gustó más la empanada de la abuela que el espagueti, pero los dos están muy ricos. Ahora sí, ya listo con mi batita, mis pantuflitas para irme a hacer mi masaje a el spa. Así que los veo ya después de este masaje que yo esté completamente relajado. Ya quiero, ya quiero. Sin duda alguna, Hacienda Sepúlveda es maravilloso para venir a desestresarse, a pasar un día, dos días en el spa, estar a gusto. Y también, por supuesto, venir en un plan romántico acá es increíble. Vemos y vimos muchas parejitas aquí y es maravilloso. Incluso gente que solamente viene como a comer porque puedes venir solamente a desayunar o comer al restaurante. No tienes derecho, eso sí, a la alberca, pero sí puedes como un poco recorrer sus áreas y conocerlas. Y también pudiera ser que hay algunas actividades que si no estás aquí hospedado, las puedes contratar, las puedes pedir. Puedes conocer un poco más de sus actividades, como te lo mencioné, sus cabalgatas, su recorrido en Calandria, que ese nos queda pendiente para la próxima. Pero sin duda alguna es maravilloso venir y estar en este hotel y relajarte y estar a gusto en este lugar. Ya sabes, suscríbete, dale like a este video si te ha gustado y déjame acá abajo en los comentarios también con quién vendrías a esta hacienda. Sin duda alguna sé que tienes a alguien en la mira, así que coméntalo. Ya saben muchachones que estos videos son temporales en este canal, así que vayan a suscribirse a mi canal de tour en el mundo para que no se pierdan ninguno de estos videos que les estoy haciendo a ustedes de lugares increíbles que pueden visitar y conocer. Muy feliz, muy contento y muy relajado, pero ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!